¡Suscríbete! Para sentirme feliz. ¿Ves? Ahora mismo estaba en silencio y era feliz. Antes hablaba y era feliz. Soy siempre feliz contigo. Tú querías quedar, cenar y hablar de nuestra relación, ¿no? ¿Hablemos? Joder. Me lo estás poniendo muy difícil, ¿eh? Es muy fácil. ¿Eres feliz conmigo, sí o no? Creo que deberíamos vernos menos. ¿Vernos menos? Lo nuestro no va bien. Cariño, por favor, no seas tan dramática. Todas las parejas tienen sus crisis, es lo normal. Te estoy hablando muy en serio. Yo apuesto por esta relación, cariño. Vernos menos, eso es tirar la toalla. Algo no funciona. Trabajemos para que funcione. Dos billetes de tren. Eso es justo lo que necesitamos. Un viaje romántico. A París. A París. Los billetes de avión estaban un poquito caros, pero es un nocturno, con literas. Compartimentos individuales. Tú, yo. Y cuando despertemos... París. Lo tuyo es muy fuerte. ¿Es o no es un gran plan? Mira, Lamón. Lo del viaje me parece una idea de mierda. Pero que sea justamente a París ya es un insulto. ¿Por? ¿No te acuerdas de la historia que te conté de París? ¿Qué historia? Allí fue donde mi ex me dejó tirada dos semanas antes de casarlos. Le dije que odiaban, París. Lo siento, perdóname. No sé cómo me han podido olvidar de eso. Discúlpame, de verdad. ¿Pues sabes por qué te ha pasado? Porque no te importa una mierda. No digas eso, mujer, de verdad. ¿Es que es la verdad? Estoy harta. Cambiemos los billetes. De verdad, que nos devuelvan el dinero y nos vamos a otro lugar los dos. Es que eso es lo único que te importa. De acuerdo, anulo los billetes. Me da igual, anulados. No, 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 no. Déjalo, déjalo, ¿eh? Se acabó. No. Déjalo, déjalo, déjalo. No me dejes, amor. No me dejes, amor. Deja de llorar, por favor. Sabes que no lo soporto. Sabes que soy muy sensible, coño. No eres sensible, Erlamón. Eres patético. Dame una oportunidad, por favor. La última oportunidad. La última. Mira, Erlamón. Por fin me he dado cuenta que no eres el hombre al que quiero en mi vida. No, no. No vuelvas a llamarme. ¿Te vas? ¿Así? No, te dejo. Así. No, te dejo. No, te dejo. No, te dejo. Hola. Sí, soy Ramón. ¿Quién va a ser? Una cosita. ¿Te acuerdas que te dije que no había billetes para el fin de semana que librabas? ¿No te lo vas a creer? Agar a un lado una reserva. Sí, tenemos dos billetes, un compartimento individual, tú, yo y cuando despertemos, pa' aquí. ¡Me encanta! ¿En serio? No se lo digas. ¡No, hombre! ¡Qué pa! Déjame en mí. ¿Tienes ganas? ¡Oh, yo me muero de ganas! Solo pienso en ti estos días. ¡Oh, no! París. ¡Pri!